Cada paso que en la arena Dejo al caminar Encaja con tus huellas Voy de vueltas por el mar Las nubes se desvanecen Entre olas del mar Y aunque siento que se rozan No se pueden enlazar Vamos, ven y siéntelo La tormenta ya paró Ya pasó Vamos, ven y dímelo Aún escucho te quiero Y te quiero Mírame El mar sabe que te amé Oh, dámelo En un mes oxígeno Cada paso que en la arena Dejo al caminar Lo miran las gaviotas Hoy de vueltas por el mar El pasado fue arrastrado Entre olas del mar Como el tiempo con las horas Que ya nunca volverán Y cada paso de esta arena Me devuelven a tus huellas Porque saben que lo nuestro No acabó Vamos, ven y siéntelo La tormenta ya paró Ya pasó Vamos, ven y dímelo Aún escucho te quiero Y te quiero Mírame Y en el mar abrázame Oh, dámelo En un mes oxígeno En un mes oxígeno Vamos, ven, conócela Vamos, ven, conócela La memoria del mar Un susurro de la sal Porque el mar Es inmortal